María Angélica González Dávila, maestra en análisis y decodificación de la imagen y doctorante en hermenéutica de los símbolos. Esta tarde voy a compartir con ustedes una experiencia personal sobre una obra de arte conceptual. La obra a través del artista brasileño Sildo Meireles. Es un laberinto tanto bello como temible que nos invita a ingresar, pero al mismo tiempo nos repele al tener que sortear una serie de obstáculos para desplazarse en su interior. Es una instalación que contiene 175 metros de suelo de vidrios rotos, barrotes de prisión, redes y peceras en donde nadan peces translúcidos, celofán, tela metálica y gaza. Cuando estuve dentro tuve la sensación de percibir de alguna manera imágenes que me recordaban los procesos de purificación y desprendimiento de los que hablan los místicos. El místico se asume como viviendo en un continuo desmontaje de todos los soportes de seguridad, la experiencia de la noche de los sentidos y de las potencias del alma, imágenes, representaciones, principios apodícticos, es decir, incondicionalmente ciertos, para quedarse únicamente con una relación personal íntima con lo divino. Este impulso místico está relacionado con la búsqueda incesante de la libertad, en el sentido de liberarse de apegos que detengan o limiten a la persona en su camino de unión con lo inefable. En las moradas de Santa Teresa predomina la unidad basada en la alegoría como metáfora continuada, en la cual el alma es comparada por la santa a un castillo, todo diamante de muy claro cristal, compuesto de muchas moradas, unas en lo alto, otras en lo bajo, otras en los lados, y en el centro, en medio de todas, está la principal, que es en donde pasan las cosas de mayor secreto entre Dios y el alma. San Juan de la Cruz, en el título mismo, La subida al Monte Carmelo, da la metáfora que dirigirá la obra. Se trata de guiar a los espirituales en su ascensión del monte de perfección, simbolizado por la montaña del Carmelo, cumbre de la cual conduce a la unión con Dios. El camino que lleva a esta es estrecho y abrupto, tal como es esbozado en su dibujo. Analizaré primero la figura del laberinto, cuya función y desarrollo en la historia de la espiritualidad ha sido sumamente importante. Después la esfera y el cubo, para entender su simbología desde Platón. La figura del pez como símbolo antiguo de fecundidad y que fue tomado después como símbolo cristiano. Finalmente, haré una breve descripción del celofán, el vidrio, las telas y gazas, transparentes, así como de las barras, mallas, reja de prisión y contenciones. La subida al monte Carmelo de San Juan de la Cruz, en sus tres libros, trata de las purificaciones activas, o dicho de otra manera, de las purificaciones a las que con la ayuda de la gracia debe entregarse el alma espontáneamente si quiere unirse a Dios. Mortificaciones que afectan a todas las facultades, primeramente a los sentidos, luego al espíritu en sus diversas actividades, que son inteligencia, memoria y voluntad. El castillo de Santa Teresa tiene una trayectoria recta en la que la estructura y el proceso dinámico coinciden. Este proceso descrito en el castillo sigue dos líneas, la interiorización, que es la línea antropológica, y la unión, que equivale al acercamiento a la persona divina a través de una línea teologal cristológica. La poesía llega a tocar el misterio en su desbordante plenitud y balbucir lo que puede de esta experiencia. Expresa, a través del símbolo y la metáfora, lo que por estructura propia es inasequible a la investigación racional. La auténtica poesía es una penetración real, aunque parcial, del misterio. A veces resulta difícil hablar de algo que no se puede entender, si no es a través de la contemplación. En este sentido, la experiencia de observar la obra de Meireles, de ingresar físicamente en ella y experimentarla, es algo que coquetea con la inefabilidad, y a la vez no, pues el soporte físico de la instalación nos da la ocasión para balbucear algo de lo que vive allí, pues es en esta coincidencia de revelaciones de donde emerge una palabra como sentido de la relación que se ha desarrollado entre la obra y el espectador. La metáfora es, pues, una extensión del conocimiento, tomado en sentido amplio, que permite un conocer más allá de los límites de la razón discursiva.